te lo dije te voy a mostrar un chat con luisana yo pensé cuando la vida yo trabajé con el hermano y la familia era luciano de pilatos pero ya de grande y pero volvió así casado con hijos cuando fue en dos mil años pasaron 20 años de que salió caso con hijo podría haber sido luego me están diciendo acá que me parezco a vos y le digo siempre lo dice que me ve y que se vea esa contado por favor la posta antes que no me crean estamos en un vivo en un streaming hola si puede decir papucho acá ok y sasa su pareja dice si le puedes decir papucho mandalo un saludo mandalo saludo a lo que acá alu porfa 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 no me crees mira qué razón nos hambre el cumple no lo piensas muy bien esto tiene hace rato a ver si contestó me perdí todo el chat en octubre se me borró todo el chat de toda mi vida porque me robaron en la clavon que te sigan todo el perdito Bueno, no importa Qué loco, ¿no? ¿Y a quién más conoce a ser muy famoso? Bueno, Michael Bublé, yo estuve en el casamiento de ellos Alexa ¿En serio? ¿Pero Michael Bublé? ¡Ay, Michael Bublé! Yo estuve en el casamiento de ellos Saben que no podíamos entrar con el celular Pasábamos por la cartera En el día del casamiento Alexa ¿Te traigo más pizza? Yes, please ¿Paliza pizza? No, yo no estoy límbica Bonita más, bonita más Bonita más